Música Música Vino y cayó Cayó una estrella Quería conocer a gitanos Para casarse con él Y la luna lloraba Lloraba, lloraba Y la luna lloraba Ay, porque aquella noche a ella Ay, porque aquella noche a ella Ay, una hija le faltaba Y no se acordó La luna no se acordó La luna no se acordó Que su hija fue a herencia Conocí a un buen gitano Para casarse con él Ay, 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 ay Ay, ay, ay Para casarse con él Hay una fiesta se compone Ay, según usted quiera pensar Ay, con un baile de flamenco Y otro que sepa bailar Ay, el que toca la guitarra Y cinco paja lea Y si el gachón tiene pasto Y hasta la fiesta formar Gracias a ver con ella Gracias affe Y al cabo ella Y al cabo de deswig Y al cabo de deswig Va a deslizar Y a tengkar Y aIR